¿Qué pasa KeyBrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... ¡Pokemongo! O en el día de hoy, ¿qué es lo que traigo KeyBrons? En el día de hoy, ¡salta la noticia! Ya sabéis que para estar informados de todo lo de Pokemongo de manera oficial y en español, este es vuestro canal, así que suscripción y campanita prácticamente obligatoria. Y sí, ya sabéis que en cada vídeo de noticias regalo 1.200 Pokémonedas. Para ser el posible ganador de estas Pokémonedas, lo que tienes que hacer es dar un like a este vídeo, comentar qué te parece este evento y suscripción con campanita. Y ya está, ¿vale? Con eso ya puedes ser el ganador de estas 1.200 Pokémonedas. ¡Vale! Vamos al lío KeyBrons porque la verdad que traigo cosas interesantes, un evento bastante chulo y hype por dos eventos o dos cositas que se vienen próximamente a Pokémon Go, ¿vale? Por eso os recomiendo que lo veáis de principio a fin porque ya os digo que traigo el evento y más cositas que se vendrán próximamente. Nos dice, Entenadores, esperamos que haya disfrutado del evento de celebración de Kalos hace unas semanas. Mientras, contamos hacia atrás para Pokémon Go Tour Canto. Continuaremos celebrando las diversas regiones del mundo Pokémon, con la siguiente en cuestión que es un Nova Tesella eventazo que se viene en Pokémon Go. Desde el martes 5 de enero a las 10 de la mañana hasta el domingo 10 de enero a las 8 de la tarde, en tu horario local, tendremos las siguientes características. Vamos al lío KeyBrons que traemos aquí cositas interesantes, ¿vale? Los Pokémon como Snivy, Tepic, Oshawott, Lilliput, Herdier, Blitzel, Rogenrola, Drillbur, Eskraji, Timpole, Beripit, Travish, Gocita, Solosis y Ferrosit, Atención, aparecerán con más frecuencia en la naturaleza, ¿vale? Aquí los tengo todos puestos, Solosis, Herdier, tenemos todos, y cada uno de ellos, Rogenrola, Tepic, son todos antiguos, son todos Pokémon que ya tenemos, ¿vale? Los podremos capturar de nuevo, saldrán más en la naturaleza, muchos de ellos pueden salir en Shiny, ¿vale? Como por ejemplo, Ferrosit puede salir en Shiny, por ejemplo, vamos a decirlos, va, Ferrosit, de momento, después Lilliput, también podría salir en Shiny, Travish no, Oshawott no, Drillbur no, Tepic no, Rogenrola podría salir en Shiny y, de momento, ya está. ¿O no? Porque, atención, atención, podrás encontrarte con un Snivy Shiny en Pokémon GO. Sí, KeyBrons, Snivy Shiny en Pokémon GO. Primera vez que sale un inicial en composibilidad de Shiny antes de su Community Day, así que, ojo, porque podremos conseguirlo ya, así que, bien, me gusta, me gusta, me gusta, KeyBrons, Snivy Shiny, es precioso, y lo veremos próximamente, ¿vale? A ver si tenemos suerte de capturarlo. Además, KeyBrons, los siguientes Pokémon nacerán de huevos de 5 kilómetros. Atención, de huevos tendremos a Emolga, LGM, Rogenrola, con posibilidad de Shiny, Carrolast, Petilil, Seawall, Shelmet, Joltik y ya está. Estos son los que nacerán de los huevos de 5 kilómetros. Solo uno con posible Shiny. De momento, porque no sabemos si de aquí a allí, bueno, yo creo que no habrá nada ya, de aquí a allí. Solo uno con posibilidad de Shiny, oye, pero buenos caramelitos que se pueden venir de todos estos Pokémon, que no nos van a venir nada, pero que nada mal. ¿Vale? ¿Qué más tenemos, KeyBron? Disfruta de tareas de investigación de campo exclusivas del evento que recompensarán con Polvo Estelar y te llevarán a encuentros con Pokémon como los tres iniciales, ¿vale? Snivy, con posibilidad de Shiny, Tepic o Shawwatt y además también Ferrosid, con posibilidad de Shiny. También nos explican incluso las incursiones que tendremos. Incursiones de nivel 1, Snivy, con posibilidad de Shiny, Tepic o Shawwatt, Timbur, con posibilidad de Shiny, Dwebel y Clink, Clink y Dwebel también con posibilidad de Shiny. Así que, bien, las de 1. Tenemos las de 3, Gerdier, Tranquil, Excadrill y Among Us. Ya os digo que ninguno de estos puede salir en Shiny, ¿vale? Pero, bueno, no está mal para conseguir caramelitos y demás. Bueno, está bien. Además, KeyBron, las incursiones legendarias tendrán al Pokémon mítico Genesec. Genesec, con el Burn Drive que os comenté ayer, ¿vale? En el vídeo de ayer aparecerán las incursiones de 5 estrellas. Además, esta será la primera vez que esta forma de Genesec estará, aparecerá en Pokémon GO. Así que asegúrate de atraparlo mientras tengas la oportunidad. Además, nos dice una cosa que esto me contradice en lo que anuncié ayer. Tenga en cuenta que la forma Shiny de este Genesec no estará disponible para el evento. Así que, atención, ya os lo puse en los comentarios del vídeo de ayer, solo subirlo. Pero este Genesec no está disponible en Shiny. Ojito, porque este Genesec tiene ataque de tipo fuego, ¿vale? Ya lo comenté ayer. Si no lo habéis visto en el vídeo de la noticia de ayer, oye, a verlo que es bastante interesante. Además, nos dice que Mega Charizard y Mega Blastoise y Mega Abomasnow aparecerán en Mega Raichi y Mega Charizard y se volverá más poderoso desde el martes 5 de enero a las 10 de la mañana hasta el martes 12 de enero a las 10 de la noche en tu horario local. A las 10 de la mañana también en tu horario local. Mantente al tanto de los desafíos. Ojo, eh. Ahora mismo ese es el evento, ¿vale? Ese es el evento de Celia o de Unnova, ¿vale? Pero atención, porque os voy a dar dos spoilers. El clip de lo que se viene, ¿vale? Dos adelantos de lo que se viene. Mantente atento a los desafíos de colección. Una nueva funcionalidad en la pestaña de hoy. O sea, aquí. Vamos a tener una nueva funcionalidad en la pestaña de hoy que hará que los eventos de Pokémon GO sean aún más importantes. Más emocionantes de experimentar más detalles a principios de enero. A principios de enero os doy la noticia con todo lo que tendrá esto. ¿Vale? ¿Sí? No puedo decir nada aquí, pero lo siento. Lo sé, lo sé todo lo que trae, pero no os lo puedo decir. Así que, ya sabéis, hype por las nubes. Pero esto no es todo. Porque nos dice Sino. Un evento que celebra la región de Sino se llevará a cabo desde el martes 12 de enero hasta el domingo 17 de enero. Estad atentos, suscripción y campanita para más detalles próximamente. Ya os lo diré cuando pueda, porque de momento no puedo. Así que, Keybrons, ya lo sabéis. Esta es la noticia del día de hoy. Espero que os haya gustado, Keybrons. Like al vídeo, se agradece muchísimo. Comentad qué os parece todo. Suscripción y campanita para estar informado de todo lo de Pokémon GO de manera oficial en español. Este es vuestro canal, Keybrons. Y mucha, pero que mucha suerte. Acordad el suertidito en vuestras capturas. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!